La información es importante, es vital y creo que lo mejor que podemos hacer es recordar que está en los derechos humanos, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el derecho a la información, a la opinión. Por eso es vital que todo trabajo que promueva la difusión y la importancia de la información para la población es vital. En materia económica es importante porque las decisiones de inversión, de cambio o de dirección de una pequeña empresa o una gran empresa, la noción del resto del mundo sobre cómo van los caminos económicos en Venezuela, la cosa más importante que es la rendición de cuentas a la población deriva del desarrollo del derecho de la información. Suspender la información económica, sea por parte del Banco Central, sea por parte de cada ministerio y reducirla a declaraciones verbales de tono propagandístico es consagrar una forma de subdesarrollo por la sencilla razón de que la información es saber, es por lo tanto desarrollo. Sin ella hay estancamiento y el pueblo permanece subdesarrollado. El hecho de que Efecto Cocuyo esté realizando un especial y desarrolle y extienda su trabajo de Venezuela sin datos me parece un esfuerzo fundamental de rescate de las posibilidades de desarrollo y la obligación de rendición de cuenta de toda autoridad y gobierno en el planeta. El respeto a los pobladores, a los ciudadanos de su país está en la rendición de cuenta y eso es información periodística, estadística, financiera o de cualquier índole. La información es saber y es desarrollo. ¡Gracias!